La culpa no es de tu papá, que la tiene tu mamá Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la Que siendo tu padre un blanco, tu salud es nada Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la Que te pintaste de rubia, y tú eres una java Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la Que estás pasando por Blanquita, y tu abuela donde está Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la Que se teca y me caliente, y soltar pan a pan a Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la Que el pelo más raro tiene, que pasa más como la ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! Quien no goza, quien no baila, caballero en La Habana ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! Si la música se besa a divertirte en La Habana ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! No hay música más linda en el mundo que la música cubana ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! Menos buenas, chalza grosor, mamita y la tropicana ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! A noches te vi bailando, caballero en La Habana ¡Ae, La Habana! 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 Vamos todos a mirar la catedral de La Habana ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! Vamos a gozar, caballero, todo el mundo en La Habana ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! Si quieres morir de risa, tú así la fanci no la amas ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana! El hombre más ocurrente que he conocido en La Habana ¡Ae, La Habana! ¡Ae, La Habana!